El gobernador Arturo Núñez Jiménez instó a todas las autoridades y actores involucrados en los comicios del 1 de julio a seguir contribuyendo en la construcción de un ambiente que abone a un proceso ejemplar. Con el consejero presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, el mandatario testigó la firma de un convenio general de colaboración para el desarrollo de acciones que fortalezcan la cultura de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, y rendición de cuentas. Por su parte, Maday Merino Damián, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, señaló que el convenio firmado con el Itaí es de vital importancia, sobre todo a pocos días de celebrar una elección histórica en nuestro país. Tiene un énfasis en este momento por estar en una etapa de proceso electoral en la cual vamos a llevar a cabo una elección y podríamos decir la más grande, lo hemos dicho ya, de la historia de México por la concurrencia de quienes van a llegar a las urnas y la concurrencia también de quienes serán los actores políticos que estarán conteniendo en estos cargos de elección popular. Sí, estamos obligados a hacer cada vez más pública la vida pública de México y a tener más difusión de la información pública, pero también estamos obligados a respetar la privacidad, los datos personales, en un tiempo donde la frontera entre lo público y lo privado tiende a desaparecer, aunque creo difícilmente desaparezca del todo. Vamos pues avanzando con nuestras ancestrales instituciones de la democracia clásica, de la división de poderes delineada por Montesquieu, de los pesos y los contrapesos del poder, que el poder controla al poder, a estas nuevas instituciones que van en la vanguardia de los derechos de tercera generación en los que estamos empeñados en México en ser parte de lo que vive la humanidad en materia de derechos humanos. Así pues, muchas felicidades a todos y que este esfuerzo contribuya a que tengamos un proceso electoral ejemplar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.